La soledad no deseada, esa que pesa, esa que muchas personas no quieren, causa daños a la salud. De unos años a la fecha, algunos estudios, pocos dada la magnitud del problema, han descubierto que quienes padecen su soledad pueden ver afectada su salud. Y digo los que la padecen, los que la sufren, porque existen otras personas que no la miran de igual forma. Una investigación de la Universidad de Chicago afirma que la soledad no deseada produce en las personas cortisol, que es una hormona del estrés, y esto puede provocar elevación de la presión arterial e insomnio. Puede dar origen a enfermedades cardiovasculares y baja en el sistema inmunológico. Claro, al final esto provoca muertes prematuras. Si una persona vive sola, se aísla, no interactúa con nadie, Así que es probable que su agilidad mental disminuya, que su lenguaje se vea limitado, que sus estímulos visuales sean pocos y por tanto aparezca el famoso deterioro cognitivo que puede llevarle a algún tipo de demencia. Y ahora que lo sabe, dígame qué piensa hacer. Yo no le proporciono esta información para asustarle. Al contrario, aquí le damos información para prevenir a favor del bienestar, prevenir para prolongar la salud y el placer. Aquí no asustamos a nadie. Le invito a dejar esa actitud pasiva que nos mata. Intégrese a un club para viajar, para hacer ejercicio, para visitar museos, para tomar clases de lo que más le guste. Busque hacer amigos y amigas con quienes compartir intereses. Borre de su vida, borre de su cerebro el ya pa' qué. Por cierto, tenemos un video con ese nombre. Autoabandonarse es lo peor que puede hacer para su propia salud. Uno de los grandes cambios en estos tiempos es el relativo al cuidado de las personas adultas mayores. No hay recursos, ni humanos, ni económicos suficientes para atenderlos. Faltan en muchos países, México incluido, políticas públicas que satisfagan esta necesidad. Hay grupos que trabajan en ello, pero el avance es lento. Pero mientras mejora la situación, usted puede formar parte de un grupo que haga escuchar la voz de las personas adultas mayores. Puede organizar un grupo de reflexión, otro de lectura, otro de baile y así combatir a la famosa soledad no deseada. Y no se le olvide, aquí no asustamos a nadie. Aquí prevenimos a favor del bienestar. Aquí prevenimos a favor de la salud y el placer.